Bienvenidos una vez más a su canal Romney Online. En esta oportunidad vamos con un problema muy interesante del mundo de las aplicaciones de integrales dobles que dice así. Determinar el área de la superficie S que es porción del cilindro x cuadrado o y cuadrado igual a 4, un cilindro vertical en el eje z que está por encima del plano xy, chévere, y entre los planos z igual a y, z igual a 2y. Para este ejercicio, normalmente uno en área y superficie está acostumbrado a utilizar una fórmula la cual está basada en z igual a una función y de ahí se hacen unas derivadas parciales. Pero en este caso hay dos funciones de z que hacen el corte de un cilindro y el cilindro es el que tiene la porción. O sea, la función que se deriva parcialmente en la fórmula, estoy tratando de adelantar algunos comentarios, normalmente uno dice que uno despeja z de esa función y la deriva, pero aquí no hay z porque la superficie, el área calcular de la superficie viene del cilindro, del corte del cilindro. Estos planos lo que hacen es una rodaja, lo rebanan. Entonces no hay z aquí para despejar. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo planteo el ejercicio? No vas a derivar estas z que están aquí. Entonces es un ejercicio que no es tradicional a lo que estamos acostumbrados en los textos. Entonces, mi recomendación es la siguiente. Uno, conservar la calma. Dos, utilizar tecnología. Vamos primero a GeoGebra para ver cuál es la superficie. O sea, el cilindro, este cilindro es conocido, un cilindro radio 2 totalmente vertical, pero los planos, ¿cómo lo cortan? Los planos no tienen X. Al no tener X, ¿cuál es su comportamiento? ¿Cuál es la sección que queda? Al verlo vamos a hacer algunas vistas, algunas consideraciones y con esa información ya más claro venimos a plantear la integral y en qué plano se va a proyectar. Porque el plano XY de proyección típica no es conveniente en este problema porque no podemos despejar z del cilindro porque sencillamente no tiene z. Hay que despejar otra letra de acá, otra variable. Seguimos a GeoGebra, ¿ok? Y regresamos a la lámina. Gracias por su paciencia. Muy bien, ya aquí estamos en GeoGebra. Como siempre, yo tengo todo listo, las ecuaciones listas. Se las voy a mostrar al final. Tengo un video de construcción de sólido paso a paso. Aquí ya están las ecuaciones para que ustedes puedan reproducir el sólido en casa y aprendan también a trabajar con GeoGebra. Pueden cambiar valores, acostumbrarse a los comandos, poco a poco. Primero coloco el cilindro X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. Mira, este es el cilindro. Un cilindro tal cual radio 2, ¿ok? Como no tiene z, totalmente es el eje transversal del cilindro, vertical, chévere. Z igual a Y. Mira que es importante ver que Z igual a Y, al no tener el eje X, o sea, solamente Z, no tiene números ni sumando ni restante. Justamente el eje donde corta al plano, el plano cartesiano X, Y, Z, es justamente en el eje X, mira. ¿No? Hace una rebanada, una rodaja, ¿ok? Inclinada del cilindro, fíjate. Y a 45 grados. Esto está pasando a 45 grados. Y Z igual a 2Y, también es en el eje X. Mira, a ver. O sea, que ellos cortan en el eje X, dejando solo la... porque dice sobre el plano XY. Entonces están cortando en el eje X, o sea, es como decía, en la mitad del cilindro, y está dejando... hay una superficie que está entre ellos dos, que es esta, ¿no? Ahora, para que me entiendan mejor, como siempre, voy a hacer unas... tengo unas curvas por acá. Esta curva que está en el piso, que hice acá en el piso, es para que se vea que vamos a tomar... o sea, que en la superficie, lo que proyecta en el plano XY está en la parte Y positiva. O sea, que el cilindro se está utilizando en la mitad positiva, o con respecto al eje Y, o sea, que si tú despejas Y de acá, es raíz positiva de 4 menos X cuadrado. Sí, o sea, es la mitad del cilindro, pero hacia el lado del eje Y, o sea, esta mitad, ¿no? Eso es lo que quiero que se vea, mírame. Tengo otra curva acá. Esta curva es importante. Esta curva que ves aquí es la curva de intersección entre el plano Z igual 2Y, que tiene una pendiente más inclinada, este es el Z igual 2Y, pues es una pendiente más pronunciada, mayor a Z igual a Y. Ahí está el corte que hace, y esta curva es importante, porque esta es la intersección del plano Z igual a Y. Entonces, la superficie, dicen que entre, es esta, es la que está entre los dos planos. Entonces, del cilindro le hacen una... le quitan un pedazo, es como un pastel que le quites, o torta, depende del país que me estén viendo, que le quiten un pedazo, ¿no? Que con un cuchillo cortes, cortes y saques un pedazo de ese pastel. Ya lo vamos a ver. Aquí está. Este es el pedazo, señores, miren. Esta es la sección. Esta curva que está aquí abajo es para que vean algo. Pero esta es la sección, o la superficie, mira, a ver, mira, aprecia. Es una belleza, ¿no? O sea, el plano Z igual 2Y, el plano Z igual a Y, rebana por acá, rebana por acá, y esta es la sección que vamos a tomar del cilindro, mira. Este es el área que estamos a buscar. Esta es la superficie que vamos a buscar. Dice que es sobre el plano XY porque este pedazo también se forma abajo. O sea, este pedazo tiene un gemelo acá, ¿verdad? Un simétrico. Pero, como dice sobre el plano XY, entonces no toma en cuenta si no toma el de arriba. Y esto que está acá es para que veas algo, ¿verdad? Si hacemos una vista superior al plano XY, no se ve una curva nada más. No hay una región. O sea, que no puedes hacerlo en base al plano XY. Porque el cilindro no refleja nada en el plano XY, sino en una curva. Entonces, hay que hacerlo, hay que proyectarlo sobre otro plano. Entonces, yo tengo, me quedan dos opciones. No puedo proyectar sobre el plano XY, pero puedo proyectar en el plano YZ, ¿no? Que no quedaría más la integral porque, fíjate, este sería Y, sería 2Y de 0 a 2. Este sería la vista, el plano que voy a utilizar. Y despejo de acá, ¿ok? Despejo X y quedaría en función de Y. Y hago mi integral chévere. Pero también tendría que darme cuenta que esa opción estaría tomando solo la mitad. Esta mitad tendría que darme cuenta que me faltaría la otra mitad. Tendría que multiplicar por 2. O sea, que tú puedes plantearlo en base al plano YZ. ¿Ok? Pero tendrías que darte cuenta que solo estaría tomando esta parte izquierda. Tendrías que multiplicar por 2. Ahora, la otra opción es plantearlo así, en función de XZ. Puedes tomarlo en función de XZ. Aquí tendrías una curva, aquí tienes otra curva. Y despeja de aquí, Y. ¿Lo ven? Entonces, tienes tres planos de proyección. O sea, el área de superficie se puede hacer en tres proyecciones. Proyección plano XY, que no la puedo hacer aquí porque no puedo despejar Z. Porque el eje que falta es el que vas a despejar. Si tú proyectas en XZ, que de por sí no hay nada aquí, no hay región. Tendrías que despejar Z, no se puede. Entonces, puedes hacerlo en función del plano YZ. Entonces, la que falta, despejas X de acá. O lo puedes hacer en función de XZ y despejas Y de acá. Yo lo voy a hacer con esta. Voy a retirar los planos y voy a retirar el cilindro para que aprecie. Este es, y bueno, esta curva que está acá en el piso, que no me sirve. Señores, esta es la superficie que vamos a calcular el área. Y tomé la decisión de hacerlo proyectado en el plano XZ. Entonces, tú tienes tres opciones para plantear. Trata de buscar siempre la mejor. Lo que pasa es que uno no está acostumbrado a cambiar el plano de proyección. Pero esta es la superficie. ¿Ok? Tomé nota. Vamos a mostrar las ecuaciones para que ustedes lo puedan hacer en casa. ¿Está bien? Fíjate. Aquí está la curva del piso, que solo la puse como referencia. Para que se viera que es la mitad o el arco. Porque al despejar Y es raíz de 4 menos X cuadrado. Y agarra el arco completo. Eso es importante. Esta curva, que es la de 2Y. Esta curva, que es la que es Y. Y en la superficie. Bueno, o sea, es rápido. Aquí está. Es rápido de hacer. Porque las otras son el cilindro y los planos. O sea, que no es muy difícil de hacer esta superficie. Aquí se juega con el comando S. De un medio a uno y te da esta superficie que está acá. Entonces, de por sí, hay dos maneras de resolver el problema. Tomando dos planos. Voy a tomar una sola, pero tú puedes hacerla con el otro. Como te comenté, la integral de Y a 2Y, de 0 a 2 y multiplicado por 2. Porque él te va a dar la mitad. O sea, te va a dar la mitad de la superficie. Pero por 2 te dan la superficie completa. Y la integral va a ser por cambio variable. Disculpa el spoiler. En cambio, con la que yo estoy escogiendo, la integral va a ser más rápida. Se va a eliminar todo más rápidamente. Ok. Este. Les dejo acá para que tomen nota. Vean que no hay más nada. Aquí están las ecuaciones. Esta es la superficie. Gracias por su paciencia. Ahora sí. Vamos a regresar a la lámina para terminar el ejercicio. Muy bien, señor. Ahora sí. Con una idea más clara del problema y una decisión. Porque tuve que tomar una decisión con respecto a la fórmula. La fórmula es así. Superficie. Olar es superficie de la integral doble región. Aquí están las parciales. El problema se va a hacer en base al plano XZ. Parcial con respecto a X, parcial con respecto a Z. Esto no hay problema porque simplemente estás cambiando el plano de proyección. Y el diferencial de área va a ser de Z de X. O sea, todo va a cambiar. Si tomamos el plano Y igual a Z. Ve esto. Y lo reemplazamos en el cilindro. O sea, esta Z la coloco acá. Me va a dar X cuadrado más Z cuadrado igual a 4. Que esto es un círculo en el plano XZ. Si tomamos Y y despejo Z medio. El 2 pasa a dividir. Y lo reemplazo acá. Sería X cuadrado más Z medio al cuadrado. Que si elevo al cuadrado me va a quedar Z cuadrado sobre 4 igual a 4. Que esto es un elipse en el plano XZ. Si tomamos la vista que les dije de XZ. Esta es la vista de GeoGebra. Mira. Esto es, señores. Esta curva que ves acá. Es la mitad de este círculo. Porque este es el plano XZ. De radio 2. Este que está acá que es totalmente redondo. ¿No? Con radio constante de 2. Y este es el elipse. Que es X cuadrado más Z cuadrado sobre 4 igual a 4. Que es esta. Pero si te das cuenta. Son las partes o la mitad superior. Porque es sobre el plano XY. Entonces yo tengo que decir que bueno. La entrada o la inferior va a ser el despeje de acá. Tengo que despejar de aquí. Voy a despejar Z. Y al despejar Z. El X cuadrado pasa a la derecha a restar. Y queda raíz. Y queda raíz positiva. Que es la parte superior. Y toma completo todo el arco. Eso es importante. Y de aquí. Despejo Z también. El X cuadrado pasa a restar. El 4 pasa a multiplicar. Y ese 4 que pasa a multiplicar. Sale 2. De la raíz cuadrada. Cuando tú pasas este a restar. Y es más. Tú puedes pasar a restar el X cuadrado. Y sacar raíz cuadrada una vez. Queda Z medio. Y después el 2 lo pasas a multiplicar. Es más fácil. Y el 2 queda afuera. Señores. Esta mitad de la elipse. Es esta la que está superior. Que es la salida. Entonces tienes una entrada. Y tienes una salida. O sea. Esta región. Z. Tiene el arco de circunferencia. Y el arco de la elipse. Entrada. Salida. Y los límites en X. Van a ser de menos 2 a 2. Solamente cambié de proyección de plano. XZ. En la otra proyección. Que parece. Está más fácil. Cuando haces la proyección. En la vista. YZ. Tienes. Son dos rectas nada más. Que son estas mismas. Y estos serían los límites de integración. Sería de Y a 2Y. Y sería de 0 a 2. Pero. Sería multiplicado por 2. La integral. Entonces. Si yo tomo el plano XZ. Tengo que despejar Y de aquí. Ok. Eso es importante. O sea. El eje que no ves. Es el que despegas. ¿Está bien? Tienes que tener cuidado con eso. Entonces. Yo tomo. Esta. La ecuación del cilindro. Que es la que. Porque esta ecuación. El cilindro. El que tiene la porción del área. Es la que tienes que derivar. Es la que da el cuerpo. De la integración. El diferencial de área. Son las proyecciones. Entonces. Tienes que derivar parcialmente esto. Pero tienes que. Está en función de XZ. O de una de las dos. O sea. No tiene Z. No importa. Pero se despeja Y. Y al despejar Y. Queda raíz positiva. Te lo mostré. En el. En el GeoGebra. Que este arco. Es justamente. Todo el arco. Que tuviste en 3D. Que lo puse abajo. Para que se viera. Que es el arco. De la parte positiva del eje Y. Entonces. Esta es la función XZ. No tiene Z. Ok. Pero tiene la X. Que es lo importante. Esto es lo que se va a derivar. Porque este medio cilindro. Este es un medio cilindro. Sin duda. Este es la mitad del cilindro. Que me interesa. La mitad de este cilindro. Es la que tiene esta porción. Este es el que va a derivar parcialmente. Entonces. Derivando parcialmente con X. Derivada interna. Menos 2X. Sobre dos veces la misma raíz. Ok. Esta es una derivada rápida. Raíz cuadrada. El 2 cancela. Y nos queda menos X. Sobre la raíz. Y la derivada parcial. Con respecto a Z. Es 0. Porque no tiene. Eso no importa. No tiene nada que ver. Reemplazamos la derivada acá. Por supuesto. Los límites de integración. Lo pondré al final. No se preocupen. Uno más. La parcial con respecto a X. Y la parcial de Z. Que es 0. El cuadrado eleva a ambos. En la fracción. Queda X cuadrado. La raíz se elimina. Fíjate. Y queda 4 menos X cuadrado. Hacemos suma de fracciones. Cruzada. Sería. Todo el denominador. Sería 4 menos X cuadrado. Sería 1 por 4 menos X cuadrado. Queda acá. Y X cuadrado por el 1. Que va. Iría dividiendo. Aquí va. X cuadrado. Se cancela. Queda raíz de 4. Ese raíz de 4 es 2. Y ese 2 sale de la integral doble. Ojo. O sea. Este 4 sale como 2. Y esta es la integral doble. Señores. O sea. Esto se puede hacer. Pero habría que despejar. Oye o X. Yo despeje Y. Entonces si yo despejo Y. Tengo que trabajar en el plano XZ. Si despejo X. Tengo que trabajar en el plano YZ. ¿Ves? Es más. Tú puedes plantear los dos. Y ver cuál es más fácil. También. Pero yo. Este para mí me parece más fácil. Tú dices. Ronny. Pero es que estas son curvas. Y tienen elipse. Y en cambio con el otro plano son rectas. Sí. Pero la integral con el otro. Va a quedar con cambio variable. Entonces. El cambio de esta integral. Va a quedar súper rápido. Entonces. A veces lo que parecía difícil. Era la más fácil. Vamos a poner los límites de integración. Sería. De menos 2 a 2. En X. Raíz. Que es el arco. Interno. Al arco del elipse. Dos raíces. Uno sobre la raíz. De 4 menos X cuadrado. De Z de X. Aquí está el diferencial. ¿Ok? Entonces. Esto. Esto es para que sepan. Que tú puedes cambiar. La proyección del plano. O sea. Hay tres opciones. Utiliza la opción que más te convenga. Parece que uno está acostumbrado siempre. A despejar Z. Porque los textos. Es el ejemplo que trae. Bueno. Ahora. ¿Se puede hacer por simetría? Sí. Yo puedo hacer la parte derecha. Porque ya entendí que esto es simétrico. Yo puedo hacer la parte derecha. De 0 a 2. Y multiplico por 2. Este 2. Ya está en el ejercicio. Pero yo puedo hacer simetría. Le agregaría otro 2. ¿Ok? Por la simetría. Y en vez de menos 2 a 2. De 0 a 2. Simplemente para la evaluación. Es una tontería. Pero es para que sepan que lo pueden hacer. Porque yo sé que es simétrico. Desde este punto. De 0 a 2. ¿Ok? Tomar el plano. YZ. Está tomando una simetría. Sin tú darte cuenta. Ahí tú tendrías que agregarle el 2 forzosamente. En cambio aquí. Estoy haciendo por elección. Así que bueno. Quiero que tomen nota de esta lámina. Es la más importante. Y vean cómo se puede proyectar sobre otro plano. Egeo Gebra creo que fue el héroe del video. Es el héroe. Porque nos salvó. Nos ayudó a entender mejor. Ya veo que puedo proyectar. Les mostré las 3 proyecciones para que vieran. Eso es importante. Entonces tomen nota. Porque ahora vamos a resolver la integral. Ya la integral es sencillísima. Súper rápida. Y la verificación. Así que bueno. Acompáñenme a la integración y terminamos. Una vez más. Gracias por su presidencia. Ok. Aquí tenemos la integral. Por simetrías que queda 4. Vean aquí está la superficie que vamos a calcular. El área de esta rebanada. O parte del cilindro. Que cortaron los dos planos. La primera integral es de Z. Esto sale constante. No queda de Z. La integral de Z es Z solamente. Y quedan las raíces. Por suerte las raíces son muy parecidas. Y son parecidas a esta que está aquí. Se van a eliminar. O sea cuando evalúo el superior menos el inferior. Vean lo que sucede. En la Z dos raíz menos raíz. Dos raíz menos raíz. Queda una sola. Y que quede una sola raíz. Es fantástico porque se cancelan. Se eliminan. Eliminamos las raíces. Nos va a quedar la integral de DX. Una tontería realmente. Porque la integral de DX es X de 0 a 2. Vamos a evaluar el 2. Ahora sí señores. Vamos a evaluar el 2. El 0 no importa. Ahora sí. Prende la cámara que ya lo tenemos. 4 por 2. 8 unidades cuadradas. Es el área de esta superficie. O esta rebanada que le hacen al cilindro. Que le cortan. Una belleza sin duda. Y le cortan el plano Z igual 2Y. Z igual a Y. A esa sección. Esta curvita de acá es solamente referencial. Para que vean que estás tomando la parte del cilindro de raíz cuadrada de 4 menos X cuadrado. Que fue la que derivamos. Y por supuesto la comprobación con MAPLE. Aquí está completo. Para que veas que no hay problema. Aquí está sin la simetría. Porque es de menos 2 a 2. Es el calcamiento inicial. Por 2. De la raíz a 2 raíz. 1 raíz cuadrada de 4 menos X cuadrado. De Z de X. 8. Ahí lo tenemos. Ese es el resultado del área de Super Segundo. Es muy interesante. Muy bonito. Me gustó bastante. Y que llega a complementar esta sección de interés de W y triple. Con un caso interesante. Donde hay que tener una vista. Hay que tener una vista tridimensional. Y entender. No anclarse en un solo tipo de ejercicio. Hay que entender que uno puede visualizar y cambiar los planos. Y la integral funciona de la misma manera. Y GeoGebra. Es súper importante saberlo usar. Para ayudar a visualizar mejor los sólidos. El área. Y todo lo que esté calculando. Le dejo entonces mi correo. Mis redes sociales. Acá en la descripción del video. Para que me sigan. Acá para que te suscribas. Dale like y comparte. Aquí en mi sección de integrales doble y triple. Pues revísala. Que vas a conseguir ejercicios que te van a servir. Que la fuerza me los acompaña a todos. Y nos vemos en el próximo ejercicio. Gracias. 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 Gracias.